Hola boleros, estamos aquí para un partido de pretemporada, pero nos gusta, los equipos argentinos nos gusta hacerlo, así que estamos en el partido que en el Estadio Pedro Videgain, en la capital federal, San Lorenzo y Argentino Junior van a medir fuerzas para ver cómo andan cada uno, aunque San Lorenzo ya arrancó con el arbitraje del señor Paleta, el señor Cime Barbieri y cuarto árbitro del señor Suárez. San Lorenzo viene de ganarle 3-1 a Defensa y Justicia, el último partido jugado el 11 de este año, el 11 del 1, los últimos partidos del año pasado 2-1 le había ganado a Tigre de visita, 2-0 le había ganado Atlético Tucumán de local y 1-0 le ganaba justamente a Argentino Junior de local. Bueno, San Lorenzo está a 3 puntos de Boca Juniors en la tabla, segundo, así que está para pelear con Boca, porque el Unión ya está un poco lejos, está a 5 de San Lorenzo, o sea que prácticamente se ve la pelea así entre Boca y San Lorenzo hasta el final. Por el lado de Argentino viene de ganarle 3-2 a Banfield por la Liga, el último partido 9 del 2, había empatado de visita, había empatado 2-2 con Temperley, 1-0 había perdido justamente con San Lorenzo, 1-0 perdida con Colón y 1-0 perdida con Estudiantes de la Plata. Se encuentra decimoprimero en la tabla con 17 unidades el equipo del bicho de la paternal. Bueno, como siempre abajo en la descripción tenemos el link para lo que es el aporte futbolero, esperemos que hagan su aporte y haciendo su aporte van a poder sumarse al grupo de WhatsApp futboleros reales donde son todo el tema de apuestas. Así que Biagio va a tener a Belushi y Torrico de vuelta en el arco, así que eso es lo interesante. Berti incorporó a Lucas Barrios, así que sería interesante, un jugador muy muy importante, pero no creo que lo tenga entre el equipo, porque bueno, el equipo de San Lorenzo va a alistar a Sebastián Torrico, Pablo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruso y Gabriel Rojas, Gabriel Gudiño, Juan Mercir y Facundo Quiñón, Fernando Beluschi, Ezequiel Ceruti y Nicolás Blandi, prácticamente casi el mismo equipo del año pasado, Argentinos con Lucas Chávez, Jonathan Sandoval, Juan Camilo Sainz, Leonel Mosevic, Gonzalo Peuvi, Fausto Montero, Alexis McAllister, Iván Colman, Javier Cabrera, Nicolás González y Damián Batallini, lo de Berti, un equipo complicado como para encarar el torneo, pero bueno, veremos qué hace el jugador Berti con este equipo cuando lo tenga jugando en la primera. Es un partido amistoso, pero bueno, se ve para mí más fuerte San Lorenzo, yo creo que entre 2-1 a 3-1 le ha ganado el ciclón, vamos a ir con un 2-1, vamos a ir con un 50% San Lorenzo, 30% para un empate y 20% para el bicho de la paterna. Nada más, como siempre, muchísimas gracias, gran abrazo de gol para todos.